La posibilidad de que el servicio del tren deje de funcionar ya fue abordado por el actual cónsul de Paraguay en Posadas, reunión con propietarios de la empresa, como así también con el gobernador del departamento de Itapúa. En conocimiento de la temática y el problema que significa quedarnos sin un medio que es tan importante para la gente, especialmente la gente de a pie que cruza en tren regularmente y todos los días. Es muy preocupante ya que existe la posibilidad de que de no solucionar los problemas que tiene la empresa representante del ferrocarril puedan dejar de funcionar. Entonces nosotros estamos solicitando las audiencias correspondientes con los empresarios del margen del área que me corresponde y vamos a tratar de ir viendo cuál es la problemática para ir punto por punto zanjando estos problemas. Que son realmente preocupantes para las dos márgenes. Hablamos de esta situación que ustedes ya lo están tomando como un punto preocupante teniendo en cuenta poco la situación también. Exactamente, lo estamos tomando justamente por lo que le dije. El problema de la gente, de la gente de a pie, de la gente que cruza diariamente, de la gente que trabaja y cruza todos los días, tanto para ir a Posadas como para venir de Posadas hacia acá. ¿Con las autoridades para Bayos ya hablaron también al respecto, Consul? Voy a primero tener mis entrevistas, mis reuniones con los empresarios. Después voy a traer la problemática a Asunción, al canciller, para ver qué solución le damos. De hecho... Forma parte de la agenda, de hecho que ya lo he conversado con el gobernador acá de Itapúa y estamos en ese proceso, digamos. Apenas tengamos alguna novedad vamos a darles a conocer. El servicio de tren podría dejar de funcionar. Uno de los principales motivos sería la gran disminución de pasajeros que utilizan el servicio asociada a la crisis que se registra en el vecino país.